Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Actualmente hay una variedad de gustos tan diversos en los seres humanos que hasta podemos darnos el lujo de separarlos según el tipo de comida que comen. Por ejemplo, están los veganos, los vegetarianos, los omnívoros, los carnívoros, etc. Pero sin importar a qué grupo pertenezcas, todos tenemos nuestra comida favorita. Y las más comunes digamos que podrían ser las pizzas, las hamburguesas, qué tal los riquísimos chilaquiles, los pambazos y obviamente las papas fritas. Justamente esta es la comida preferida del protagonista de nuestra historia, Roggie Giebles, un habitante de Chafen en la provincia de Bélgica, de Bradben, Bélgica. Les voy a contar. Para Roggie no hay mejor comida que las papas fritas y siempre ha sido su debilidad. Es por eso que en la adolescencia, cuando lo que le preocupaba menos que cualquier otra cosa era cómo alimentarse, llegó a un acuerdo con su mamá, ya que a él no le gustaban ni las frutas ni las verduras, pero su mamá insistía en que debía comerlas porque era importante para que tuviera una buena nutrición, que le permitiera desarrollarse de manera óptima. El acuerdo consistía en que Roggie siempre comiera carnes, frutas y verduras durante el día y si cumplía, tendría derecho de cenar lo que él quisiera. Y sí, en efecto, nuestro protagonista siempre elegía cenar papas fritas. No obstante, el hecho de que un adolescente siempre quisiera cenar papas fritas no es lo que hace increíble esta historia. Lo que la hace realmente sorprendente es que Roggie mantuvo esta costumbre durante muchísimo tiempo. ¿Saben cuánto tiempo lleva comiendo papas fritas? ¿Cuánto? Nada más ni nada menos que 32 años. Tal como lo oye, nuestro protagonista comenzó a cenar papas fritas desde los 13 años y hasta ahora, que tiene 45 años, sigue cenando lo mismo. Se calcula que el señor Guybles ha comido alrededor de 11,680 paquetes de papas fritas. Imagínese, de este modelo, Roggie Guybles ha logrado mantener una tradición inusual durante 32 años y pasará a la historia como el consumidor de papas más extremo del mundo. Esto fue No Me Digas. No Me Digas.